¡Pónsela! ¡Pónsela! ¡Epa! ¡Vamos! ¡No la peguen bien! ¡Vamos! ¡Dónde se la pone! ¡Hasta el otro lado de la barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crees que no hay cualice! ¡Pónsela parada! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dúnelo! ¡Arresta! ¡Un partido de la barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mejor deporte! ¡El mejor deporte! ¡Gracias! ¡No! ¡Sí! ¡André! ¡Mario! ¡Vamos! ¡ rate! ¡F contraemón! ¡F contraemón! ¡F contraemón! ¡Venga! ¡Venga, vengase! ¡Venga, vaca, vaca! ¡Por favor! ¡P xix! ¡Venga, vaca! ¡P-la mandadoría! Oye, felicidades por lo que hacen. ¡Alguna barrio! ¡Casi pegue!